Ananatita, 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 ea Ya taparon el hueco, bendito sea, bendito sea Hola que tal mono, bien o no? Bien, bien R Hola que tal a todos los amigos del municipio de Tital Los que están observando en ese momento la perola Contento el día de hoy mono Si, muy feliz, temporada de navidad, están arreando las calles Doblamente feliz, doblamente feliz ¿Se escucha? No, muy contento por la llegada de mi hijo al hogar De verdad que fue una bendición Y felicitaciones a mi mujer Y a mi también por tener un hijo tan lindo Salió a comer pero el niño no tiene la culpa No me entregarle y felicitaciones por el bebé Estamos estrenando hoy, nació el antiajer, el 15 El 15, hoy también estamos muy felices porque nos están tapando el hueco Ya empezaron a taparnos el hueco Y allá van en el Ecuador Sí, claro, van ahí chamboneados pero ahí van Que su madre, algo hay que ir peor de nada Y también para felicitar a este... A mi amigo divino Él ya sabe quién de qué es, me estoy hablando El hijo de la Josefina Se graduó como economista Economista Economista, de verdad, felicitaciones Aplausos para él El corazón Profesionales así, es que necesitamos el municipio de Tital Que no se queden así como Héctor Nero y Cristian Jefer también, otro médico, se graduó como médico Bravo, aplausos Estamos progresando el municipio de Tital Un médico más Y qué más graduación en este año No, todavía estamos esperando la graduación de Ticor Bueno, vamos a ver la parte de los huecos también, ¿cierto? ¿Cómo nos taparon? Sí, como nos están tapando los huecos en el municipio de Tital Y veamos esta partecita Que estuvimos de alegre con papallera y todo Celebrando, es que eso sí aparte ya de nuestra nascultura Sí, claro A ver, vamos a ver que cómo van tapando Hoy en el municipio de Tital está de fiesta, Lolo Sí Estamos muy contentos hoy lunes Le están tapando el hueco a Ocas Rivera ¡Guau! Como pueden observar, en este momento el hueco ya empieza a ser tapado Acá en el municipio de Tital Gracias a la gestión que ha hecho Puntilla Ah, no Puntilla no ha hecho ninguna gestión Pero está haciendo partícipe de los Estacio Rivera Pero tampoco Tampoco ninguno, ninguno De todas maneras, estamos muy contentos Porque ya hoy están empezando a tapar los huecos Por las diferentes partes del municipio Puede hacer que alcancemos de aquí al 31 A tener el hueco tapado ¿Listo? Y no, vale el agradecimiento a doña Blanca ¿Cuál Blanca? Blanca, la mujer de Eduardo Ah, sí, a la señora Blanca de Eduardo Que más se expresó para que estos huecos fueran tapados Entonces en este momento, como pueden observar Se nos fue el de su insumo de Huila ¿Listo? Entonces vamos a seguir Vamos a preguntarle a la gente a ver qué piensan Cerca de la tapa de los huecos ¿Listo? Pues creo que esto va a serlo, ¿no? Y lo importante es que los rezanen bien Porque según parece, parece que van a dejar muy llanito eso Y eso dura muy poco Porque teniendo en cuenta que esto es una zona de descargue Donde se nos dan carros pesados ¿Usted quién cree que le tocaría tapar el hueco a la administración? Yo no Según parece, esto es una vía nacional Le tocaría a la nación ¿Y don Andrés? ¿Quién le tapa el hueco? A mí ya me lo taparon Gracias ¿A quién le tocó taparnos estos huecos acá al hospitaleño? Pues a la comunidad ¿A la comunidad? ¿A usted quién lo mandó a tapar el hueco acá? No le sé el nombre al patrón ¿No? No, no le sé el nombre ¿Cómo? ¿Socio? No, no fue Entonces seguimos en esta marcha Muy contentos de verdad que empiecen a tapar los huecos Para tenerle algo al hospitaleños que vienen a pagar festividades Y vamos a continuar Para que nos sigan tapando el hueco a los hospitaleños Vamos a ver qué otros huecos van a estar tapados Nos vemos en la próxima Felicitaciones de verdad A quien le corresponde Excelente el trabajo que están haciendo Con la tapada del hueco No, muy contenta Yo toda la casa me tapaba en el hueco Me tapaba en el hueco Y yo con la lluvia se estaba levantando Pero no importa Excelente de todas maneras La intención es lo que cuenta También seguimos por los diferentes barrios De acá del municipio de Pital Sí, hicimos partícipe en el barrio Los Álamos En Los Álamos Allá en la frontera con Tesalia Chévere La gente nos recibió Vamos a hacer Vamos a estar en diferentes barrios Y también los que estén pendientes del canal 9 Les vamos a entregar Los vamos a apuntar Y vamos a hacer un sorteo el 24 de diciembre El 24 de diciembre Que salga ganador el 25 de la gran entrega Por los dos de la perola El respectivo premium ¿Listo? Vamos a ver qué pasó en las calles del municipio de Pital Estamos acá en los límites del Pital Con Tesalia Con Paicol Con Paicol Ya hay que conseguir visa Pagar pedajes Estamos en el barrio Los Álamos Álamos Del municipio del Pital Uno de los más retirados y olvidados Porque mirele a esa calle Parece el puro de las calles de Altamira Empedrados totalmente Vamos a visitarlos casa a casa A ver qué encontramos Ahí sí, miren la perola Ahí sí, están conectados con la perola Y a ver, niño Dios ¿Qué les tienen ahorita para esta Navidad? ¿O qué quieren ellos para la Navidad? ¿Listo? Acompáñenos, dijo clandestino ¡Hola! ¿Cómo te topan? ¡Hola! ¿Cómo mami está? ¿Tú mami? Está allá Una cicla Una cicla le está pidiendo Y si creen que la den o no Yo no lo he ¿Se ha portado bien? Ya viene Ya viene Es que venimos de parte del Canal 9 y la perola Una pregunta ¿Usted qué le está pidiendo al niño Dios de regalo este año? Que nos pongan el alumbrado Que le pongan el alumbrado acá en Los Álamos Claro no Estamos malos de bombillas Eso es lo que le están pidiendo El alumbrado Y que Y que Pero vengan Ven Aquí le cortaron el TVC Seguro Están piratian Buenas 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 ¿Qué le pide usted al niño Dios este fin de año? Mucha salud ¿Qué tal? Nada Permiso Bueno Sigamos por acá Venimos de parte del Canal 9 y la perola Averiguando ustedes que están pidiendo ahora para la Navidad del niño Dios El vecino que está pidiendo ahora para la Navidad ¿Cómo? Que está pidiendo ahora para la Navidad del niño Dios No, pero ¿qué? ¿Uno viejo que le pide nada? No, una botellita de whisky nomás El vecino pide whisky Para la Navidad Buenos días ¿Cómo les va? Disculpe que venimos de parte de la perola Estamos preguntando acá en este barrio ¿Qué le piden al niño Dios? Mario Hay una cantidad de muchachos Le pido vida y salud Y una buena novia Claro, que arreglen las calles que me mueren la carretera, las vías Se le está apagando a los músicos Vamos a golpear un de Nacho Si no nos abre nos llamo el niño que le quedó afuera Buena Hola, la mujer de Nacho, caramba La encontramos en la casa ¿Quién le está pidiendo al niño Dios en esta Navidad? Salud ¿Qué más? Salud, amor y paz ¿Y para el barrio, qué le estás pidiendo? En el calle ¿Quiere mandar un saludo de Navidad ayer? ¿Cómo? ¿Quiere mandar un saludo de Navidad ayer? Sí, para mi marido ¿Qué le quiere matar ayer? Que doli Navidad, que lo quiero mucho Gracias Bueno, estamos llegando acá en la casa de uno de los concejales de la munición digital Iván Conde Buenas Buenas ¿Qué le estamos pidiendo al niño Dios en este año? Pregúntale a mi mamá ¿Dónde está? Buenas De parte de la perola, ¿qué le estamos pidiendo al niño Dios en este fin de año? Paz Calles arregladas Arreglar las calles Y De la iglesia Sí En nombre de la familia Conde Valderrama Que sale a todo el pueblo pitaleño Una feliz Navidad Y a ustedes agradecerles por el programa En bien del municipio del Pital Bueno, señores Muchas gracias ¿En qué año en el municipio del Pital Se hizo la gran creciente Donde quedaron atrapados varios alumnos del Instituto Nacional de Promoción Social? ¿En qué año? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? ¿Puedo tener el 50 y 50? Tiene el 50 y 50 La llamada a un amigo O La ayuda al público ¡Guau! 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 ¡No lo puedo creer! Ese nuevo programa concurso de la perola Está muy excelente para que el día de hoy se lo pille Vamos a ver Si le gusta Quien participa y si contesta bien Hay grandes concursos y pequeños fundos de arreglos Vamos a ver Quien es el participante Para una taza Y todo el mundo va a su casa No hay cama Bienvenido a su programa concurso ¿Quién quiere ser ordinario? De verdad es para nosotros un placer estar en la perola El secretario Gracias Bienvenido nuevamente al programa concurso ¿Quién quiere ser ordinario? Donde usted habla y nosotros le tapamos una jeta punta y plata En esta navidad les quiero ganar Dice la gente En nuestro programa concurso vamos a seleccionar el primer jugador de la noche de hoy O sea que tengo el secretario Vamos a ahogar Y buena suerte La pregunta otro magistratario para escoger el primer jugador de la noche El siguiente El siguiente Por tener El primer jugador de la noche de hoy Bueno Preparado a ganar hoy Mucha plata Mucha plata Hay que le tapemos la jeta plata Nosotros también Bueno 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 Vamos a ahogar El primer premio El primer premio es una plancha Tráigala modelo Vamos a ahogar Una plancha desarmable Una plancha desarmable Vamos a ahogar por la plancha desarmable Un aplauso al público Vamos a tapar La planchita le sirve para mi mamá Vamos a taparle la jeta Vamos a ahogar Bueno la primera pregunta dice Suéltimela Esta va a cuenta de Miscelánea de euro Ah no mentira Esta Préstame deja Esta va a cuenta de Las locuras de Marco Ah no Locuras de amor De Marco de Rera Eso no me vendió Bueno la primera pregunta dice ¿Es que administración Del municipio del vital Se robaron un bulldozer E A En la administración De Androberto Tobal B En la de José Ingrid Tacio Rivela C En la de María Molina D En la de María Rastrillo Piénselo Piénselo ¿En cuál fue? Tienen tres ayudas No pueden agarrarle allá A un amigo Tienen la llamada a un amigo Tienen en 50-50 Con Paco O tienen Este es público Ayuda al público Se va con la ayuda al público Ay no pero es que yo no conozco a este Marino Gracias Marino Castillo Bien Marino Castillo Marino Castillo Al final nos traemos La plaza es armable Arma todo sirve Como para regalo ahorita de navidad Gracias Mirenle las estas ya también para que lo colozcan Es el secretario Miren Este es armable Es muy chévere para que lo regale el chino Si quieren No para mi mamita Para mi mamita Muchas gracias Listo Pájela ya Bueno Bueno El segundo regalo Traigo me dejo Secretario El de Cogizán Vamos Ya ganó la plancha Pero no está seguro todavía ¿No? No Vamos por un almanaque Nuevo de Cogizán Un aplauso Por el premio Vamos a hacer lo gana El almanaque Cogizán La pregunta es En quien quiere Es ordinario Donde le tapamos La jeta plata Cuántas veces se ha lanzado a la alcaldía Dago Humberto Tomar A Dos veces B Tres veces C Cuatro veces D Una vez Conteste Ya Tienes las tres ayudas todavía Las tres ayudas Si Muévale El cincuenta y cincuenta y cincuenta lo puedo usar El cincuenta y cincuenta no Ogeno Otro Otra ayuda Otra ayuda No, no, no ¿Quieres llamar a un amigo? Llamemos a un amigo Vamos entonces Con el patrocinio De ventas De Pan Tieso Y Luzeli Vamos a hacer la llamada Cuéntenme en el celular A momento Por favor Usted también quiere salir ¿Cómo vas a llamar? ¿Tienes minutos o no? ¿A todo pa' qué? No, pero, pero Yo, yo, yo Yo tengo minutos Yo tengo minutos ¿A quién va a llamar? A Oña Elvira A Oña Elvira Vamos a llamar A Oña Elvira Chavarro A Oña Elvira Chavarro Vamos a hacer la llamada Por el almanaque Bojizán Adiós ¿Con quién hablo? ¿Con quién? ¿Con quién hablo? Con el papá Olo Oliverio Es tu que no también ¿No le sirven? Ay, disculpe Pero le llamo bien Eso sí Doña Elvira Chavarro ¿Cómo le va? Habla con Rastrojo Legerna Rastrojo Legerna Y aquí está El mono Mono López Está participando Por un almanaque De cojizán Le voy a hacer una pregunta Tiene dos horas Para contestarle Yo, sí, ahora Ya, Elvira Me hervi tanto Hable con Elvira Chavarro Doña Elvira Háganle la pregunta ¿Cuál es? ¿Cuántas veces Ha lanzado el agua? ¿Cuántas veces Se ha lanzado el agua A la alcaldía? Primera Dos veces Tres veces Seis Cuatro veces De Una vez ¿Cómo que no saben? Sí, no hacía tanta paz La tante estuvo Con ojos Pollos Bueno Cuatro veces Última palabra Bueno 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 Cuántas veces Cuatro La hacen Última palabra Última palabra No voy a contar Las de Omar Solo Las de Dago Las de Dago Vamos a un corte comercial Ya volvemos A ver la respuesta No Buenas Con permisito Pero Seguimos recorriendo Las calles De Los Álamos Buenas Con permisito Bueno Doña Ana Estamos en la temporada De Navidad ¿Usted qué le está pidiendo Al niño Dios? Al niño Dios Más que todo Que haya paz Prosperidad Que haya más Comprensión en la familia Paz Y mucha felicidad Acá en el municipio del Pital Y un saludo De Navidad Para todos los que Están viendo En este momento Pues Que Para el municipio del Pital Pues que Una salud especial Desde Navidad De parte de acá De la familia Y pues que todos Estén En estos momentos Gozando de felicidad Estamos llegando A la casa De unos líderes Deportivos De acá El municipio del Pital Exacto Está mirando El canal 9 Vea Está mirando El canal 9 Excelente Castillo Ahí abrazando La gata Castillo Que le estamos pidiendo Al niño Dios Para este 24 de diciembre A ver Estamos pidiendo Mucha paz Mucha prosperidad Y Palante Trabajo Trabajo Quiero dar Un saludo De Navidad Para los Pitales No Pero un saludo Muy especial Para la Para la comunidad En especial Para todos Los deportistas Listo Muchas gracias Castillo Bueno Gracias a usted Y al canal 9 Y al plazo Usted Por estar mirando El canal Entra a un concurso El 24 de diciembre Un premio sorpresa ¿Listo? El 24 de diciembre Entonces pendiente De la perola Y vamos a ver Si nos ganamos El premio ¿Listo? Bueno Muchas gracias Bueno Estamos en este momento Continuamos acá En el barrio Los Álamos Estamos acá En la casa De Franklin Al mediodía Y no han hecho Todavía oficio Que vino con un cuchillo Que vino con un cuchillo ¿Qué le estamos pidiendo Al niño Dios Este fin de año? Le estoy pidiendo Mucha paz Salud Y prosperidad Para todo el pueblo Hospitalino Un mensaje Para los pitales Bueno Que Dios Y la Virgen Nos conserve A todos Con salud Con mucha paz Mucha prosperidad Y nos siga Concediendo Este clima Al igual que mi familia Nosotros siempre Hemos apoyado La Perola Es un programa Sensacional Es un programa Nuevo Que le da mucha alegría A los jóvenes A todo el pueblo Entonces ahí vamos a estar pendientes Y por qué Y por qué a esta hora Ya no he hecho oficio Ay no me diga eso Como usted sabe Yo soy una persona Que trabajo Hoy es el único Mira que termine de arreglar De poner los Arreglo navideños Por eso ha sido Sí Con gollo Para la Perola ¿Qué le están viendo Al niño Dios? Mucha paz En esta navidad Paz Amor Y felicidad Para los niños En esta navidad Un saludo Para Para todo lo que En este momento Lo están observando Un saludo De navidad Un saludo muy especial A todos los pitales En esta navidad Y que gocen De paz Amor Y felicidad En el municipio Ya son las 12 Y ya me sirvieron El almuerzo Compañero Hasta aquí llegué Muchas gracias Rastrojo Continúe usted Continuamos acá En el barrio Los Álamos Amigo ¿Cómo le acabo de ir? ¿Está descansando? ¿Quién le está pidiendo Este niño Dios Para esta navidad? Que nos arregle Las calles ¿Las calles? Sí, claro ¿A quién le corresponde eso? A la alcaldía creo A la alcaldía Que por favor Volten los ojitos Para los Álamos Y aunque sea una alizadita Al menos Sí, al menos Que sea eso Un mensaje ¿Quién le quiere Menos mensajes de navidad? No pues Una feliz navidad Para todos Y un próspero año De parte de la perola ¿Qué le está pidiendo Este al niño Dios? Salud ¿Qué más? Y armonía En la familia Muy buenas tardes ya No, ahorita no No ¿Qué le está pidiendo Regal al niño Dios? ¿Qué le está pidiendo ¿Qué le está pidiendo Al niño Dios? Para qué le molestarlo De acá Estamos visitando El barrio Los Álamos Que está bastante olvidando De la perola Quiera que participe Por acá ¿Qué le está pidiendo Al niño Dios Para esta navidad? De todo ¿Qué es de todo? No he hecho la lista Todavía Un saludito Para todos Los que le están viendo En ese momento Con el canal Que les deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Gracias a la perola Por visitarnos No están sintonizados Por el canal 9 Toma una feliz navidad Excelente Esto es todo Lo que estamos llevando A cabo En el municipio El Pital Vamos a estar Con rifa Vamos a estar Le recordamos nuevamente El concurso Que está Este fin de año Sí También hicimos Partícipe En el barrio El Antico Estuvimos Recorriendo Por unas casas Visitándolas Haciendo algunas preguntas Y también Para que ellos Hagan partícipes De la rifa Que vamos a hacer El 24 de diciembre Y también O sea El sorteo Que va a haber Tiene que escribirse Nuevamente Le repetimos Con Oliverio Carvajal O con el señor Cristian O con el ticor No Con Cristian O con Oliverio Están escribiendo Para la cuadra Mejor Sí La cuadra Que haya participado Con una o dos personas Puede escribir El logo de la perola Y el logo De Canal 9 Listo Vamos a ver Que nos contaron Nos siguieron contando En las diferentes casas Donde llegamos Que le están pidiendo Ellos Al niño de Dios Parece que estuviera Venta de ropa de segunda No sé qué estará pasando Pero vamos a ver Cómo se porta esta familia Ahora para la Navidad Ya que estamos prendidos Bueno Seguimos festejando La Navidad En Los Álamos Vamos a ver Que están pidiendo Ahora para el niño Dios Para ese 24 de diciembre Que le está pidiendo Al niño Dios Permisito Muy buenas tardes Para el canal 9 Y la perola Que le está pidiendo Al niño Dios Ahora para la Navidad Que parezco Por acá Encontramos Muy buenas tardes Usted que le está pidiendo Al niño Dios Ahora para la Navidad Que estamos en pleno Sintonía con la Navidad Que le estoy pidiendo Al niño Dios Pues que me Me ayude con mis estudios Más adelante Un saludito de Navidad Para todo lo que lo están viendo En ese momento Por el canal Hola a todos Que pasen feliz Navidad Somos del canal 9 El canal local La perola Usted que le está pidiendo Ahora al niño Dios Para la Navidad Mucha paz Y felicidad Un saludito Para todo lo que lo están viendo En ese momento Por el canal Saludito de Navidad Que pasen una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Eduardo Que le está pidiendo Para esa Navidad Al niño Dios No Mucha paz Y mucha alegría Y que sea un poquito más Más decente La venta Y que no haya problemas En ningún lado Usted que le está pidiendo Al niño Dios Mucha salud y paz Bueno un saludito Para todo lo que lo están mirando En ese momento ¿Cómo? Un saludito de Navidad Para todo lo que lo están viendo En ese momento Feliz Navidad Para todos los hospitales Que la pasen bien Permisito ¿Usted que le está pidiendo Al niño Dios Para esta Navidad? Para el niño Dios Para esta Navidad Pues que haya paz Amor Que no hayan problemas Que a quien se le cumplan Los sueños que tengan ¿Y está lista para desafiar? Claro Sí Eso sí No sé Paz Tranquilidad Armonía Un saludito Para todos los que En ese momento Lo están mirando Sí Un saludo Para todos los Televidentes De La Perola Muy bien El programa Que están haciendo Muy chévere Líbranos Señor Líbranos Señor Líbranos Señor Líbranos Señor Aleluya Aleluya hermanos Aleluya Aléjate del demonio Y acércate al banco Y consigna La fuerza de nuestra comunidad Los adoradores Del divino billete Diezma hermano Recuerden que nuestro Dios Necesita estrenar Cabo hermano Aleluya Aleluya Mientras más dones Tendrás palco Vía y pie En el cielo Para ver a Dios En primera fila Hermana El diablo Es un pobre diablo Aléjate del diablo Y acércate al billete A ver Una mano arriba Y otra mano al bolsillo Y es menos hermano Que vive el santo billete Sálvate La salvación está en tu bolsillo Hermano Recuerda que el cielo te espera Pero con chequera Y tarjeta de crédito Hermano De que James le deje nuevamente el carro a John Arreguín Libra no señor De la chucha de Andrés Cocón Libra no señor De una pelea jeta con los guarapos Libra no señor De las venidas de Jason al Mario cada ocho días Libra no señor De la lengua de los mototaxistas Libra no señor Libra no señor Del trabajo de los concejales Libra no señor Que le deba uno plata a don Rubén el de la casona Libra no señor De los celos de la novia de Ticor Libra no señor De que Pacho Rojas coja nuevamente el cooperativo Libra no señor De montarse en el taxi de William Amaya Libra no señor Libra no señor Libra no señor Libra no señor Porque él siempre echa de cinco o seis Eso sí es una penitencia Libra no señor De que don Luis Libera no preste plata Libra no señor Libra no señor Porque él termina siempre con la casa de uno Libra no señor Libra no señor Libra no señor Libra no señor De la autografía y la letra del mono Libra no señor Libra no señor De las rifas del ñatarón Libra no señor Libra no señor Del teatro que hace bimbo y terremoto cuando juega microfútbol Libra no señor Libra no señor Por todo esto y mucho más Libra no señor 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 Seguimos con los perolazos de la semana Esta semana lo mejor es 5 perolazos Vamos con la casilla número 5 En la 5 de la semana papi En la posición número 5 de la canción que el imporio le dedica a la placa ¡Guau guau! ¿Y eso por qué? Escúchalo papi Y le suena así Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Y en la posición número 4 En la 4 de la semana papi sueldo y hambre Los que tiene más de 8000 copias vendidas ¿Y no en la piratería? Terrestres pero si no hagas piratería Le paga los de un marco papi No venden un disco ¡Guau guau guau! En la posición número 4 se encuentra Es la abuelita de pan de azúcar ¡Guau! ¿Con qué tema le dedican? Le dedican a la abuelita de pan de azúcar Este es el tema que se conoce papi ¡Vamos en la casilla número 3! En la tristin 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 Por tanto talento ¡Guau! Por tanto talento que hay aquí en el municipio del PITAL Mi hijo hay taparología de la que toca Chucho Pero hay un nuevo instrumento musical papi lo tuvieron en el Sena. ¡En el Sena! Eso se llama Toclodrugía de Bostrugía. ¿Y le suena así con su bailarina incluida? Ojalá sigas adelante Si te llevo mi corazón, te quería mover arriba fácil. Poner a la pared, no perdí el nombre. No, es que estás tocando, pero el otro te baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Número dos! De la semana esta va a nombre de Midea, porque Christian Mayor que nos metió ahí, papi. El regaño que nos pegó una vez pasada, que no lo nombramos, que sí, que tal, que bueno. Eso va pa... 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 Meyo que se está graduando en el día de hoy. Pa' Libardo, papi, pa' Libardo que se graduó el día de hoy de contaburía, papi. ¿Contaburía? ¡Economista! 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 ¡Guau, guau, guau, guau! La casilla número dos, papi. Y le suena así... Así... Llevo varios años buscando trabajo, me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios. Atando zancudos, persiguiendo ratas, o desactivando minas, quiebra patas. Yo pego botones y cambio bombillas, pido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello y le afeito el sobaco. ¿Quién la casilla número? ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Por su alto contenido lírico? Por tu telefoneada de alas que piden esa semana, papi. Y eso la gente lo aclama, me llaman, me sigan... ¡Guau, guau, guau, guau! Esto es lo que dice el rastrojo, el día 15 de diciembre, cuando nació el hijo y le suena así, papi. Señores, salió el doctor, viene un poco sudoroso. Su hijo nació varón, señor, es grandote y muy hermoso. Que Dios alumbra el camino, en su largo caminar. Y que guíe su destino, por la luz de la verdad. Nació varón, nació varón. Su hijo es un niño hermoso y grandote, señores, nació varón. ¡Guau, guau, guau! Soy yo y hombre, nos pillamos al próximo programa. Y no a la piratería, perretera. Nació varón, señores, nació varón. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Líbranos, señor! ¡Líbranos, señor! ¡Líbranos, señor! ¡Líbranos, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Alejate del demonio y acércate al banco y consigna a la cuenta de nuestra comunidad, los adoradores del divino billete! ¡Hieros, hermano! ¡Y eso, hermano! ¡Recuerde que nuestro Dios necesita estrenar un carro, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mientras más dones, tendrás palco vía y pie en el cielo para ver a Dios en primera fila, hermano! El diablo es un pobre diablo Aléjate del diablo Y acércate al billete A ver, una mano arriba Y otra mano en el bolsillo Y el menos, hermano Que vive el samba, billete Sálvate, la salvación está en tu bolsillo, hermano Recuerda que el cielo te espera Pero con chequera y tarjeta de crédito, hermano De las peleas a piedra entre los concejales Libranos, señor De las contratos de Gerardo Tobar Topan de hueco, señor Libranos, señor Que le peguen un chicle en la cabeza De charri viejo Libranos, señor Charri viejo, porque el charri chiquito no sirve para nada Libranos, señor De mandar a Chicho Elvira Hacer un mandado de urgencia Libranos, señor De que vaya uno a hacer peruquear Donde Doña Elvira Y le diga que vuelva a votar por Dago Libranos, señor Por todo esto y mucho más Porque el rato vuelva a preñar Libranos, señor Por todo esto y mucho más Libranos, señor Muy buenas tardes Me encuentro con lo más bonito que tiene el Altico El principio del Pital Como es Novel Rastrillo Ves, perdón Este no es Novel Rastrillo Y don Bitoco Bitoco ¿Qué le está pidiendo al niño Dios para esta Navidad? Mucho amor ¿Mucho amor? Sí Un saludito para todos los que lo miran Ahorita de Navidad Una Feliz Navidad Un próspero año nuevo A todos los pitaleños Que la gocen ¿Usted qué está haciendo ahí? Tengo aquí Tengo el patrón trabajando Está dirigiendo la obra Bitoco Don Noé ¿Qué le está pidiendo al niño Dios para esta Navidad? Pues creo que lo más lódico es Salud Y que todo sea De armonía Y de amor Y de paz Un saludito para todos los que lo están mirando En ese momento por el canal Un saludo para todos los pitaleños En especial a toda la juventud Y a los niños Que la Navidad sea De armonía Y no de mamada de gallo Como me está haciendo este cliente aquí ¿Usted le está pagando ¿Por qué? ¿Por cuidarla a usted? ¿O por...? Toma Es tan buen trabajador Qué malo que mamá gallo Que lo que hace Es mamador de gallo Lo dijo el patrón, ¿no? Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté Para brindar Mico, pendejo Correcto ¡Bien! ¡Bien! ¡Fueron cinco! ¿Cinco qué? ¿Cinco veces? ¿Se lanzó cinco veces? Usted calle la jeta, pendejo No es que el organizador Que aquí el programa es yo Presten para acá la hermana que ¿Cuántos hay de estos hermanaques? ¡Uno! El oficial es muy tacaño Deme, mejor dejo CD de Marcos Que hay harto que nos mandó Locuras de amor de Marcos Sabía, cada uno en la casa Tiene como cuarenta Esto me joder Bueno, se ganó un CD Bueno, muy bien Este CD y la plancha es armable Ya la tenemos asegurada ¡Asegurada! ¡Mamá! ¡Estoy tronfando! ¡A nombre del almacén de repuesto del alicate! ¡Asegura todo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Listo! ¡Vamos por la tercera pregunta! Y dice ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Dejen la pendejada y concentrense! ¡Concéntrense! ¿Cuál es la persona Que actualmente Está tapando Los huecos en el municipio de Pitán? ¡A! No veo el rastrillo ¡B! ¡Blanca! ¡La mujer del barbao! ¡Oce! ¡Hugo! ¡Canzanova! ¡Ah no! ¡Y de! ¡Ventarrón! A ver ¿Quién todavía tiene Dos ayudas? Dos ayudas ¿Cuáles son? La llamada Andame a Núñala hizo Le queda En cuenta en cuenta O la votación del público Me voy por la votación del público Por la votación del público A nombre De las carcajadas Que hace Dibardo Tobar Vamos a ver El que no sepa Por favor no conteste El que quiera Hace la mano Y pegue el grito Le dice ¿Cuál es la persona Que en este momento Está tapando los huecos Al pitán? Si sabe Voten ya Por favor Crítenlo ya ¿Quién? ¿Narse? ¿Qué dice? ¡Narse! ¡Narse! ¡Va a la! ¡Bate el trapo! ¿Quién dice ya? Bueno Ellos dijeron Que no ven Me cae tan mal Los gordos ¿Qué pasa con los gordos? ¿Jugo? ¡Jugo! ¡Jugo cálzalo! ¡Bien! ¡Un aplauso! Acabo de ganarse Una tarjeta Una tarjeta Évito Évito maestro Por una cantidad De 200 millones De pesos Tienen que ir A reclamar Donde Petra Si no tiene servicio Allá se odió Porque ahí fue Donde nos asignaron Felicitaciones hasta ahora ¿Y qué me cuente Jugoía personal? No Para que contento Ayudándole a mi mamita Todos mis hijos Que cuando usted era chiquito A usted le gustaba Muchas veces comer moco ¿Y por qué dice que...? Yo no sé Pero yo tengo que salir Con algo ¿No es que hacías En la jerna también? ¡Ah! Bueno Me disculpa Yo como primera vez Que vengo para acá Vamos Con la próxima pregunta Esto lo vamos a hacer Por la colección De libros Que tiene Christian Meyer En la casa Me lo vamos a regalar El día de hoy La pregunta es Ya, ¿Está listo? ¿Está listo? Listo, listo ¿Cuál crees Que es el más sorprendente De los que se están lanzando Hoy en día Para los diferentes cargos? Esto es ¿Quién quiere ser ordinario? Que le tapamos Las jetas plata A Iván Kuti Bien Bien Este señor Diego Seguro Diego Parra ¿Qué está lanzando? El más sorprendente Lo que vuelva a repetir Mariano Molina Por favor Conteste ya ¿Puedo gastar última ayuda? ¿50-50? Gastela A ver 50-50 ¿Cuál de las dos? A ver ¿Cuál? Dígame La B Ah, B Que la A y la B ¿Cuál es? ¿Qué es lo más sorprendente? Yo aquí pensando La B La B La B Es mi amigo Iván Kuti Eso es lo más sorprendente En lanzarse Bueno Definitivamente Usted está hoy Como puro Recién casado Derecho ¿Qué es lo más sorprendente? ¿Será que el mono Llega al premio mayor? ¿Será que el mono Logra concretar todo? Aquí Este es su programa ¿Quién quiere ser Ordinario? Que le tapamos la jeta Con plata Esperen El próximo programa Y también Que nos sigan tapando Los huecos Como dijeron Por ahí El señor alcalde O quien le corresponda Que los está tapando No tarden tanto Que no tarden tanto Ven ven Tápenos los huecos Muchas gracias por todo Sigamos En contacto Tena Pero recuerden Los concursos Vamos a seguir Por todas sus casas Los queremos mucho Y recuerden Apuntarse para La mejor cuadra En Granada Que ya vamos a estar Haciendo presentes Ah Otra noticia Antes de despedirnos Mañana El 18 Vamos a hacer La teletón Por este Sergio Andrés Gracias por el esto Un bono solidario Proprótese Nuestro corazón Igual que razón Es el lema De esta teletón Participe De un premio sorpresa Para los amigos De la solidaridad Los invitamos A esta gran convocatoria Por una noble causa Este 18 de diciembre Que Sergio Andrés Lozada Aquí camine Camine con nosotros Un joven Que perdió Sus extremidades Vamos a hacer Todo lo posible Para reunirle algo Vamos a hacer Reunirle 8 millones Que es la meta Y lo podemos hacer Nosotros los pitaleños Acá somos muy Pero muy colaboradores Y allá vamos a ser Participantes Invita a Covizan Otra de las cositas Que quería decirle Gracias Tengo un agradecimiento A todos nuestros patrocinadores En especial Al estanco Y el pocito Laher Y eso es que tarde Nos hubieran pagado ¿No? Hasta la próxima Hermano Que cayendo está Hay el pobrecito Que frío tendrá A Belén Pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Sobre unas pajitas Tendidito está Hay el pobrecito Como llorará A Belén Pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Ha nacido ya